Pero, pero estamos, pero estamos locos, chicos. Ya, se me va de madres el roleplay, como siempre, ¿no? ¿Me va a llamar a...? ¿Cómo? ¿Qué? ¿No? Es el conserje, que es peor que la policía. Madre, mirad, chicos. Por favor, lléveselo. Bienvenidos a Gone in Life. Se viene, nuevo día, gente, en Kindergarten. De hecho, no me acuerdo de qué día es. Y esto se remedia pronto. Nuevamente, por cuatro. Así que este es nuestro quinto lunes, gente. Bueno, quinto lunes, perdón, chicos. ¿Qué cosas tengo? Nuestro quinto martes, gente. Vamos a dejar que el traje de Stevie, chicos, se vaya al armario y que descanse. Porque, jolen, ¿cómo pilla, macho? Es impresionante, gente. Y, por cierto, se habla muy poco, gente, del anterior martes. De la que liamos con las flores para Diana. En esa impresionante misión. ¡Guau! Gente, flipante la trama del anterior martes, ¿eh? Brutal, chicos. Bueno, vamos a cambiar de traje, por supuesto, para este nuevo martes. Tenemos nuevas historias, nueva tramilla. Veremos a ver qué pasa aquí. ¿Y de qué vamos a ir en el día de hoy, chicos? Pues, yo creo que ya para acabar un poco con la zona de vigilancia del pasillo. Vamos a irnos con el traje de vigilante pasillo número 2, chicos. Así es como se llama. Bueno, o vigilante del pasillo número 1, chicos. No tiene nombre, no sé. A ver, todos los de la escuela antigua, la mayoría de los secundarios no tienen nombre. Molaría que la profesora pelguéis se llamara profesora. Entonces, ¿a qué vamos a ir en el día de hoy, chicos? ¿Cuál es el plan? ¿Qué plan tenemos? Pues después de terminar flores para Diana, se nos ha abierto un abanico bastante interesante, chicos, de posibles misiones. Sí, porque yo soy el primer interesado, chicos, que la trama de Nugget llama la atención y apetece mucho. Pero sí que va a ser tan buena la trama de Nugget que de momento no vamos a ir a por ella. Oh, no, Gona, ¿por qué me haces esto? Bro, déjate llevar. Fluye, amigo. Se disfrutará más adelante. Cain no puede. Cain's not able. Es la trama de Félix y su hermano que yo creo que puede estar bien potente. Pero, amigos, como vigilante del pasillo, voy a elegir esta como nueva trama para el día de hoy, amigos. Los opuestos se atraen. Me llama un montón la atención esta misión porque me parece rara. Rara de por sí. Los opuestos se atraen. ¿Es un juego de palabras? ¿O realmente esto va a ser una historia de amor entre Vax y Penny, la hija del director? No tengo ni idea de lo que puede salir de aquí. Pero como sea una trama de amor entre Vax y Penny, esto va a ser ridículamente escalofriante y por eso vamos a hacerla. Punto. No necesito más. No necesito más, chicos. Yo creo que va a ser brutal, sea como sea. Así que dejaos llevar por la vida. Sabemos que Penny no es humana, así que igual también podemos sacar lore o alguna cosita más del personaje por si es verdad que hemos visto cosas muy raras, chicos. Cuando es herida en la escuela, sangra verde, eso es. O es un alien o ha mutado. Yo me creo cualquier movida, ¿vale? Así que vamos a ir con esto. ¿Qué necesitamos para esta trama? Pues como se ve en el mapa de misiones, chicos, claramente. Y esto está guay que no lo comenten porque así no tenemos que repetir 8 veces al día. Necesitamos el cinturón de herramientas de Bob, como indica la flechita, y también el examen, bueno, la nota de ciencias que sacamos de flores para Diana. Se supone que con esa nota, creo que al entregárselo al Dr. Daner a primeras de la mañana, podemos ir a la clase de los listos. Creo que funciona así. Un poquito más listos porque mi clase especial también mola, ¿vale? Que no se me falta el respeto aquí. Entonces, vamos a pillar esas dos cositas, chicos, y nos vamos. Ahora sí, la movida es que, para comenzar la misión, comienza la misión al confiscar un poco de contrabando y luego hablar con Vax. No sé ni a qué se refiere esta movida. ¿Nos tienen que confiscar algo de contrabando para poder iniciar la misión con Vax? Es lo que yo entiendo. Pero, ¿qué puedo llevar de contrabando y quién me va a pillar con el contrabando? ¿Me va a pillar Penny? No sé. Investigaremos, chicos. Así que, también hay como una tramilla ahí que no sé un poco cómo va a funcionar. Pero, vamos viendo, ¿no? Entonces, vamos a pillar. Bueno, también recordar, gente. Por cierto, chicos, porque este va a ser el primer día que lo vamos a tener. Que ya tenemos lista nuestra baraja de cartas de Mostermón. Se supone que en la hora del recreo podemos jugar con las cartas de Mostermón. Con la peña y tal, igual a lo mejor jugando a partidas con ellos podemos devloquear más cartas. No tengo mucha idea ahora mismo, chicos. Pero va a ser el primer día que vayamos con la baraja. Con lo cual, igual que no sé si podremos. Porque, por ejemplo, jugar partidas nos consume manzanas. Se podrá, si estamos haciendo otra trama. Pero sea como sea, la opción la tenemos, chicos. Si no, también incluso podríamos a lo mejor pillar, quizá, Wiggy. Quizá pillar un día e irnos un poco a trastear y ver qué podemos hacer con las cartas. Eso se podría hacer como un día random. ¿Sabéis lo que os digo? Porque lo de ganar las cartas yo creo que debería servirnos para algo. O sea, estoy 100% convencido. Bueno, nos vamos a pillar el cinturón de herramientas de Bob. Y lo de la nota sobresaliente. Para que así podamos ir a la clase de ciencias. Eso también, obviamente, chicos, nos lleva a pensar que 100%, chicos. Tenemos que ir a clase de ciencias a primera hora de la mañana. No luego ya pagando, ya sabéis, después del recreo y todo esto. Vale, entonces, nos tienen que confiscar contrabando. Investiguemos. Lo primero, voy a intentar hablar con Bugs. Para ver si podemos sacar algo. Me suena que los primeros días que vinimos a la nueva escuela había alguna cosilla. O sea, algo nos comentaba o algo así. Entonces, vamos a verlo. Ella tomó mi cuchillo, claro. Esta es la movida. Esta es la movida, gente. Ella tomó mi cuchillo. Esa pequeña soplona, ella acaba de hacer un enemigo muy inestable. ¿De qué estás hablando? Este no es mi problema. Y aquí viene, yo creo, lo suyo, chicos. Igual es que a Bugs. Le pillaron un objeto a la entrada de la escuela, chicos. Y a lo mejor si nos confiscan algo a nosotros, es como que podemos entrar a hablar un poco de amistad o algo así. Y así se inicia la movida. Yo creo que va a ir por ahí, pero hay que investigarlo. ¿De qué estás hablando? La hija del estúpido director. De alguna manera sabía que yo tenía sobre mí... Bueno, que la tenía sobre mí. Y ahora tengo un castigo de sala de estudios. ¿Esta nueva escuela es tan estúpida? ¿Tal vez te podría ayudar? Bueno, yo la voy a tirar de Convert, chicos. Y vamos viendo. Vale, vamos a tirarle la Convert, chicos. A ver qué ocurre. ¿Alguna vez te han quitado algo peligroso? No exactamente. Entonces no lo entenderías. Lo recuperaré solo. Buena suerte con eso. Vale, pues ese es el tema, chicos. Tenemos que hacer que nos quiten algo. Y se supone que Penny, pues es una chivatilla. Mi nombre es Penny. Mi mamá es la directora. Debes ser de uno de los niños nuevos. Es tan agradable conocerte. Vale, de momento pasando. Entonces, la movida sería, chicos. Yo creo que... O sea, lógico, ¿no? Entiendo. Llegamos a este punto. Entiendo que para conseguir contrabando, uno, hablamos con Carla o hablamos con Monty. Y no hay otra, ¿no? Supongo. Vamos a ver qué pasa por aquí. Oye, debes de ser uno de los niños nuevos. Soy Carla. ¿Tienes algún... Algo de contrabando sobre ti? Esa es una pregunta extraña. Claro, es que esta conversación nunca la hemos tenido con Carla, ¿eh? Cuidado. Bueno, estos son algunos momentos extraños. Solo estoy tratando de salvarte de una sala de estudio. Nadie entra o sale de aquí con nada. Peligroso. ¿Tiene un detector de metales? Claro, que tampoco sé muy bien cómo me lo van a quitar. Gente, realmente. Sí, y su nombre es Penny. Esa chica rubia es una soplona. La más grande de la escuela. Y tiene una habilidad especial para saber quién lleva cosas. Gente, ¿es reptiliana o algo, chicos? Tiene el olfato de un perro. Va a ser mutante, gente. Ya lo veréis. ¿Y cómo lo sabe? No tengo ni idea, pero no es prudente traer cualquier cosa en estas paredes a menos que tengas una forma especial de entrar. ¿Puedes conseguirme alguna cosita por ahí, Carla? Bueno, si deseas superar el detector de metales... Vale. Si deseas superar el detector de metales, puedo ofrecerte mis servicios por una pequeña tarifa. Vale, esto también es interesante, gente, por si quisiéramos colar algo, ¿no? En la escuela. ¿Qué quieres de contrabando? No puede ser tan difícil... El contrabando de cosas... No importa. ¡Va, va, va jugando, chicos! Oh, ¿realmente crees eso, niño nuevo? Aquí hay un petardo. Te doy un favor si puedes obtener un desaqué. Ah, vale. Te doy un favor si puedes colarlo en la escuela. Esto podría venirnos bien porque... Ella nos regala el petardo, no tengo que comprar nada, no tenemos que gastar dinero. Ese petardo me lo podrían quitar y así... Bueno, obviamente no vamos a ganar un favor de Carla, pero nos sirve para la movida, ¿no? Let's go. ¡Ja, ja! Esto debería ser bueno, te veré en la sala de estudios, niño nuevo. Tienes mucho que aprender. Ya veremos. Y entonces, si la chivata es Penny, pues lo suyo, ¿no? O sea, de calle. Let's go. Hola, mi nombre es... ¿Ya? ¿Ya la ha pillado? ¡Ya! Gente, ¿qué le pasa a esta niña, chicos? Lo lamento, no puedo evitar notar que tienes un poco de contrabando. Me temo que voy a tener que confiscarlo. Gente, una efectividad del 100%, amigos. Bueno, a ver, sangra verde, chicos. Tampoco me vas a meter ahí, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué loco, ¿no? Contrabando, como lo supiste. ¿Se te permite confiscarlo? Como lo has sabido. ¿Qué? Yo solo no sé cómo. Simplemente es fácil para mí. Por favor. Deja que lo pille. ¿Se te permite confiscarlo? Por supuesto. Mi mami es la directora. Ella quiere mantener la escuela segura. Vale. Pues me han robado el petardo. Lo siento, pero hoy tendrás sala de estudios. Realmente espero que aún podamos ser amigos. Ya veremos. Loquilla. Vale. Interesante porque ya lo tenemos el inicio hecho. Voy a hablar con Carla para ver qué pasa. Le voy a comentar en plan, perdí el objeto. Porque se va a reír de miedo. Nos vemos en la sala de estudio. Nuevo niño se ríe. Se ríe de mi cara. Le da igual todo, gente. Literal. Se ha reído en mi cara, pero sin disimulo ninguno. Y ahora sí, yo creo que podremos hablar con Bax. Y veremos a ver qué pasa. Voy a recuperar mis cosas. Solo. Ya verás. Ella también tomó mis cosas. Bien. Ella lo hizo. Así que no es solo porque soy gordo y feo. Yo no lo he dicho, chicos. La falta de respeto viene procedente de él, amigos. De mi boca no ha salido, gente. ¿Ella te dijo eso? Entonces, ¿qué hacemos sobre esto? Ella te dijo eso. Bueno, no. Supongo que por eso me registró al azar. Entonces, ¿qué hacemos? Yo quiero mi cuchillo de vuelta. Tenemos que averiguar dónde lo puso. Y luego lo pillamos. ¿Y cómo lo hacemos? Necesitamos un hombre dentro. ¿Eres lo suficientemente inteligente como para entrar en esa clase inteligente? Sí. Estoy bastante seguro de que ahí es donde va después de esto. Claro, porque la hija de la directora, chicos, iba a la clase de los listos. A la clase de los especiales no va porque no la hemos visto nunca. Ahora, no sé si va ni a clase porque... ¿Los reptilianos estudian, gente, en la escuela? No sé. Ya veremos. Vale, pues ahora ya hemos descubierto para qué necesitamos lo de la nota esta plus. Ahora, ¿para qué necesito el cinturón de Bob, gente? Claro, como no lo hemos utilizado ningún día, no sabría deciros el por qué lo necesitamos realmente. O sea, ni siquiera sé qué hay ahí, que hay un destornillador o un martillo. No tengo ni idea. Vale. Bueno, en principio, fluyendo. Bueno, bien. Ve y hazte, amigo de ella. Hazle un favor o algo así. Mira si puedes hacer... Que se abra donde... Ah, bueno. Que nos cuente dónde va a dejar las cosas. Vale. Pues hala. Hacernos amigo de Penny después de que nos ha robado un petardo. Bueno, ella ha dicho que quería seguir siendo nuestro amigo. O sea, a tope. Realmente espero que aún podamos ser amigos. Creo que podemos. ¿En serio? ¡Guau! Eso sería tan bueno. No quiero meter a la gente en problemas. Simplemente sucede. Hostia. Me da mal rollo, chicos, la hija de... Donde la directora es lo que hay. Yo creo que se entiende, ¿no? Cuidado. Está bien. Gracias. Puedes tener este brazalete de la amistad. Será bueno tener alguna compañía en la clase inteligente. Normalmente tengo que sentarme sola. Vale. Pues te veré allí. Vale. Pues lo tenemos medio hecho, ¿no? Creo que de inicio del día va bastante fresco. Y para ser el vigilante del pasillo, de momento he tenido cero privilegios y muchos granos en la cara. Que eso se habla poco también. ¡Alto ahí, mi niño! Deme... Deme el pase. Estaría bien. Sigo pensando que lo de los trajes, si pudiéramos pillar algo especial por el traje, molaría que te cagas. Eh... Idea... Además también tengo como mucha frente, además de muchos granos. Bueno, vamos a hablar con el doctor Daner, porque para ir a clase de ciencias a primera hora de la mañana, que yo sepa, tenemos que hablar con él. No hay ninguna otra opción. Y enseñarle, supongo que la nota esta de sobresaliente. Así que obviamente somos inteligentes y que tenemos mucho acné. Que lo vea de cerca, gente. Ok. Ah, uno de los nuevos especímenes. No es que nos veamos mucho el uno al otro. ¿Por qué no? No dejo que los estudiantes por debajo del promedio ingresen a mi clase para la hora de la mañana. No estoy por debajo del promedio. Y se nos acaban las acciones, chicos. Justo. Creo que lo hemos hecho perfecto. Hasta aquí. Oh, ¿de verdad? Entonces quizás estarías dispuesto a demostrarlo. Claro. Aquí está el trato. Si puedes traerme cinco tipos diferentes de flores para mi clase de ciencias, te dejaré... Pues esto ya lo hicimos, chicos. Entrar en mi clase... De la mañana a mañana. Pues esto ya lo hicimos, chicos. Me he equivocado. A ver, ¿por qué quieres flores? Pues esto ya se lo preguntamos en el día anterior, de hecho. Ah, comprendo. Creo que la he liado, chicos. No. Algo ha fallado, gente. Creía que le podríamos enseñar directamente la nota. Pero ahora mismo tengo dudas, chicos. Vale, repetimos la que te cuento. Esa es una pregunta extraña. Vale, como lo sabe ella. Puedes conseguir cosas, seguro. Vale, nos da el petardito. Hablamos con Penny. Ahí la he liado un poco. No tengo ni idea de cómo podemos utilizar eso. Pero conversación tampoco. Había como demasiadas elecciones, ¿no? Ahora tengo dudas, chicos. Vale, ya lo hizo. Pim, pam. Perfecto. Porque ahí a Bax sí le enseñamos la movida. Está bien. Vale. Y ahora lo tendríamos todo. Puedo, a lo mejor... O sea, igual es con otro personaje o algo así. O sea, si hablo con la directora y le enseño la nota o algo así, podría ser. Lo dudo mucho, gente. La verdad, no te creo. No. Probablemente no. No, no, no. Tiene que ser alguna convergente. Vamos a probar otra vez. ¿Por qué no? No dejo que los estudiantes tal. No estoy por debajo del promedio. ¿Está permitido eso? No estoy por debajo del promedio. Yo pensaba que se podría hacer así, gente. No, no, no. Pero conversación no hay más, ¿no? Ostras, me está pillando esto, ¿eh? Es raro, gente. Igual a lo mejor... No vamos directamente a la clase, pero puedo ir luego o algo así. O... Es que es rarísimo, gente. Yo pensaba que se lo podríamos enseñar. Vale. Vamos a ver qué ocurre, gente, si vamos a clase ahora. Esa es la campana. ¡Ah! Vale, vale, ya está. Vale, vale, gente. Vale. Vale, 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 vale. O sea, nos da la opción directamente. No tenemos que hacer nada. Vale, ya me estaba rayando. Me estaba rayando, chicos. Digo, ¿qué me está contando? Tengo que conseguir las flores otra vez. Entonces, es imposible. Vale, o sea, que directamente si llevo la movida encima, puedo ir a la clase inteligente. Punto. Ya está. Vale, entonces. Tengo una duda. Me sobró una acción a primera hora. Vamos a ver esto. Vale, 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 vale. Vale, vale, chicos. Ostras, pues eso... Bueno, claro. Como no hemos utilizado el objeto nunca. Normal. Vale, vamos a hacer de nuevo, chicos, todo. Y ahora tengo una duda porque... ¿Para qué necesitamos el cinturón de Bob? Vamos a ver si puedo hacer algo con el cinturón de Bob. Ya que nos sobra una acción justo ahora. Vamos a ver si podemos hacer algo. ¿Qué podríamos hacer? Podemos, uno, hablar con Bob. Quizá podría ser una opción bastante buena. Creo, si no me equivoco, gente, que en la misión o el día que tendremos con Nugget también pone que podemos comenzar la misión hablando con Nugget y entregarle el cinturón de herramientas de Bob. O igual no lo tengo por qué utilizar ahora, pero era un poco por ver. A ver, si hablo con Bob, ¿qué pasa? Soy tan amable con Sergi y tal. Voy a dejar de hablar, amigable. Voy a tirar un poco de conversación. Bien, entonces. Nada. ¿Puedo? ¿Podría vendérselo a Monty? Pues igual no necesitamos hacer nada, chicos. Os lo entrego. Bueno, pues... Vamos a seguir, gente. Vamos a seguir, venga. Si no, pues reiniciaremos, chicos, en algún caso. Vale, nos vamos a la clase inteligente. De calle. Esto es la primera vez que lo hacemos, chicos. Bienvenidos a la clase avanzada. Si estás aquí y has demostrado ser más inteligente que las otras babosas que llamas compañeros. ¿Faltar el respeto? Oh, yeah. Ya sabes. Intente usar este tiempo de manera constructiva. Einstein estaba construyendo pistolas de rayos en el jardín de infantes. Por lo que deberías hacer lo mismo, más o menos, ¿no? ¿Y por qué me suena esto, chicos? ¿Ya hemos estado a primera hora de la mañana en clase de ciencias? No me suena, desde luego, ¿eh? Además, si lo tomas, obtienes un premio obligatorio de la escuela porque ya no podemos tener aprendizaje sin incentivos. Dios, qué mundo. Ya ves. O sea, a mí medio suena, pero yo que sepa, no, hemos estado en la mañana. Pero la conversación sí me suena. Puede que sea la misma que la... Claro, que la clase después del recreo igual dice más o menos lo mismo. Podría ser, ¿eh, chicos? Pero no tengo ni idea. Vale, entonces. Si vamos por buen camino, gente, supongo que en esta hora, 100%. Bueno, como nunca hemos entrado, no sé lo que va a ocurrir y tal. Pero tenemos una manzana de Carla. Ni idea. Deberíamos primero hablar con Carla. Tenemos a nuestro amigo Jerome. Aún sigue llorando por su padre. Chill. Aquí hay una cajita con cosas. Probablemente hay una tarjeta de Monster Monster, la que te cuento. Monty también está por aquí. Pero deberíamos hacernos amigos de Penny. Se supone, para saber dónde ha guardado las cosas, ¿no? Voy a hablar con Carla primero, pero yo creo que va a ir por ahí, ¿eh? Let's go. Voy a ir a continuación en la computadora. Me mantendré en el lado bueno de Daner. Vale, bien por ti. Hablamos con esta, chicos. ¿Viniste a sentarte conmigo? Eso es tan agradable. ¿Realmente quieres ser mi amigo incluso después de tomar tus cosas? A ver, un poco directo, chicos, ¿eh? De verdad. ¿Dónde están las cosas que te llevas de los niños? Esto es una pregunta muy a saco. Os recuerdo que he muerto 44 veces a manos de Penny. Porque creo que tiene una pistola láser también, ¿eh? No sé si se la dio su madre o lo que sea. Pero eso no es para dárselo a los niños, ¿eh? ¿Dónde están las cosas que te llevas de los niños, eh? En realidad no lo sé. Simplemente se va. Gente, ¿qué le pasa a esta niña, chicos? ¿Qué le pasa a esta niña? ¿Cómo no puedes saberlo? Es realmente extraño. A veces solo olvido las cosas. Hay blackout or something. Que se queda... Que le dan shock o algo así. Me apague o algo. Pero recuerdo algo sobre mi dolly. ¿Dolly? ¿Qué? Me estoy dando loquísimo, chicos. Eh, sí. Mamá dice que ya no se me permite jugar con ella. Ella está en el cofre de juguetes de la otra clase. ¿Qué tiene de especial tu muñeca? Eh, yo no lo recuerdo. Sé que ella es importante. Deberías conseguirla para mí. Quizás recuerde dónde pongo tus cosas. Supongo que podría intentarlo. No sé muy bien cómo vamos a hacer eso. ¡Hurra! No puedo esperar a verla de nuevo. Debería estar en el cofre de los juguetes. Muchas gracias. Volveré con ella. Vale. Oye. Esta es una caja de suministros de limpieza. Pensé que estábamos recibiendo premios. Ah, eso es por lo que te dan después de pasar la evaluación esa rara. La escuela exige que entregue premios. No exige que tengan que ser buenos premios. Así que simplemente tomé algo del armario del conserje. Pues como se entregue el conserje. Vamos a tener moviditas. Te lo digo, Daner. Cuidadito conmigo. Soy una chivata mala. Qué estafa total. Llorando, como siempre. Vale, voy a intentar salir, pero no creo que pueda. Eso es lo que voy a ver. ¿A dónde crees que vas? Todavía no has completado tu evaluación. Necesito ir al baño. No se te permite ir hasta que hayas tomado tu evaluación. Vuelva ahí. Y tal. Vale. Pues nada. Voy a hacer una evaluación. Al doctor Daner, chicos, ya sabéis. Hay que seguirle siempre la corriente. Literalmente. Porque si no, él te pone al corriente, pero con la pistola láser. Cuidado. Uno menos en la plebe. Vamos a pasar la evaluación, gente. Porque si no, pistola láser. Fácil elección, ¿no? A veces la vida te empuja a respuestas fáciles. ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo tomar una evaluación en esta computadora? Tiene pinta. Vamos para allá. Ah, ya está. No tengo que hacer nada. Digo la evaluación. Igual es contestar alguna pregunta de la clase o alguna movida. Pero no tiene pinta. Gracias por tomar tu evaluación. Por favor, elija el suplemento de limpieza. Quiero decir premio. Tomaré el papel higiénico. O tomaré la botella de spray. Típico reinicio de la hora, chicos, porque la voy a liar, ¿no? Papel higiénico. Ahí tienes. Disfruta de tu premio. Ahora voy a hacer cosas de niños listos. Sí, yo soy de la clase de los listos, gente. ¿No ves mi acné? Me sale por ser tan inteligente. Si debo dejarlo, sería bueno si lo preguntara primero. ¿Puedo ir? Aún me mata, ya veréis, chicos. ¿Puedo ir? No sé, ¿puedes? No sé, ¿puedo irme? ¿Qué es esto, chicos? ¿Una conversación infinita? Sí, eso está muy bien. Solo vuelve antes de que suene la campana. Puedo hacerlo, sí. Vale, let's go, chicos. ¡Ey, vigilante del pasillo! ¿Te suena mi cara o qué, bro? ¿Cómo van amigos chicos en la escuela? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Venga. Como soy de los listos, me dejan pasar. No termino de entender. Eh, oye, hombre. No estamos aplicando las reglas del pase hasta el almuerzo para que todos los niños nuevos puedan averiguar a dónde ir. ¿Pero esto es de cuándo, gente? ¿Esto es de cuándo está ocurriendo, chicos? Esto es una mentira, gente. Esto se lo cuentan solo a los listos, chicos. ¿O cómo va la cosa? No termino de entender. ¿Cómo? O sea, si a mí no me dejan pasar nunca, macho. Como que... Madre mía. Vamos, niño, no tenemos todo el día. Ve al baño o regresa a clase. Que me dejan, chicos. ¿Ventajas de ser inteligente? Yo no entiendo nada, eh. Let's go. Nada, nada. Si nos dejan, vamos a fuego, chicos. Se supone que aquí debería... Que no sé qué hago en esta clase, te quiero decir. Aquí hay algunos juguetes, pero ninguno de ellos parece útil. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, o está a lo mejor aquí. No. Dolly es la muñeca que tiene Cindy, gente. Porque a ver quién convence a Cindy de que me dé la muñeca. Es esa 100%, gente. No me fastidie, bro. Y si le digo a Applegate que soy muy listo... ¿Cómo? Eh, se supone que no deberías estar aquí y no estoy soportando más niños de los que necesito hoy. Vete. Mierda. Vale. No pasa nada. Está todo controlado, chicos. No voy a morir. Applegate no tiene pistola láser, que yo sepa, de momento. Vale. Vamos a hablar con Cindy, gente. Me encanta esta muñeca. Ella es tan bonita como yo. A ver cómo narices me puedo yo llevar la muñeca de Cindy, gente. Supongo que podrías. Si puedes ganar la custodia. ¿Qué quieres decir? Oh, Dios mío, chicos. Se viene el modo roleplayer del GTA. ¿Cómo le gusta a Cindy, chicos? El roleplay del GTA, chicos. Es que, cuidado. Se viene, ¿eh? ¿Qué quieres decir? La que te voy contando. Vamos a jugar a la casa. Será divertido. Casita de muñecas. Incoming. Supongo que podemos. Venga, va. Esta ya me la sé, chicos. Yo creo que se puede. Perfecto. Te veré en la casa de muñecas. Ex marido. Oh, no. Oh, no. No, no. Ya está el meme del mono, chicos. No, no puedo dejar el meme del mono, gente. Madre mía, chicos. Otra vez, ¿eh? Ahora soy el ex marido y tengo que ganar la custodia. Se viene la segunda parte del rol más épico. El más épico que hayáis visto en una escuela, por lo menos, chicos. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No es fin de semana o el día de acción de gracias? Estoy aquí para mi hija. Los tenemos que meter en la movida, chicos, para sacarlo. Estoy aquí por mi hija. Sí, lo sé. Pero estaría descuidando mis deberes como madre si la dejo ir con un sucio buzzer como usted. ¿Qué palabra más buena, buzzer? No, ya no tomo drojas. Estoy limpio. Por eso tengo granos en la cara. ¿En serio? Bueno, has estado asistiendo a tus reuniones, entonces veamos tu pin de 30 días. ¿Cómo es Alcohólicos Anónimos, gente? Necesito un pin de 30 días de sobriedad. Que me roleas, ¿no? No lo tengo conmigo. Típico. No has estado yendo. Solo sé que lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo por amor. ¿Qué estás haciendo? ¿Hola? 911. Pero estamos locos, chicos. Ya se me va de madres el roleplay, como siempre, ¿no? Está loca, chicos. Cindy se le va. Se le va el roleplay. ¿Me va a llamar a...? ¿Cómo? ¿Qué? No. Es el conserje. Que es peor que la policía. Madre mía, chicos. No quiero saber nada de esto. Yo lo sé. Me diste este número. Ahora si quieres más cosas del gabinete de licor de mi papá, vendrás aquí y serás policía. La rosa de Cindy. El mejor roleplay de 2024. Oh. Bien. Estaré allí en un minuto. Me va a pelar el conserje, gente. No estoy preparado por otro día en la escuela, gente. Nunca lo estuve. ¿Es este el autor, niña? Sí. Soy una mujer adulta, pero sí, es él. Por favor, lléveselo. No es mi estilo. Soy más un policía que no juega con las reglas. Pues nada, gente. Cositas, ¿no? Típico roleplay, chicos. Juego al roleplay y acaba mal, ¿no? Me has explicado. Y rastramos a la niña. Suena feo, pero lo que hay. ¿Cómo? Pero que batalla lo que ha pasado aquí, gente. Cositas, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!